¡Suscríbete al canal! Luchó durante la semana para preparar este choque. Ahora solo resta ver cuál terminará imponiendo finalmente su idea de juego. Lo que sí es seguro es que nos espera un encuentro vibrante. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Andy Robertson. Un lateral que tranquilamente puede jugar como extremo. Siendo a menudo el atacante más abierto del equipo. Desborda permanentemente por el carril izquierdo. Convirtiéndose en más que una simple opción. Es uno de los argumentos más potentes en ataque. Sí, señor, estoy de acuerdo con vos, Diego. Para mí, la solidez de la defensa va a ser fundamental. Mbappé, pasa... Ahí va el disparo. Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades. Porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Es su segundo tiro de esquina del partido. Y una ocasión desde la esquina para el rival. Bandig, la juega corta. Gran centro. Buen despeje en zona peligrosa. Bandig. Otra vez vete el balón. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Vinicius Jr. Arnold se adelanta y frena el avance rival. Vio el desmarque. Atención. Y frena el avance rival. Vio el desmarque. Atención. Qué pelota le... Le entró el arco. Gol, 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 gol. Enorme definición. Viva el fútbol. Leyeron bien la jugada. Intuyeron... Puede ser muy auspicioso abrir el marcador. Pero ojo, que se les van a venir con todo. Vinicius Jr. Esta es clara. Puede pegarle. Se va con todo hacia adelante. Allí va. Le das de ahí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Gracias.